¿Qué es la reina de Belice? El siguiente paso hacia la independencia. Dijo, señora presidenta, el proceso de descolonización está afectando a la región del Caribe. Tal vez sea hora de que Belice dé el siguiente paso para adueñarse verdaderamente de nuestra independencia. Y agregó, pero, es un asunto que debe decidir el pueblo de Belice. Esto se produjo solo dos días después de que el duque y la duquesa de Cambridge visitaran el país. La gira, que fue ampliamente vista como parte de una ofensiva de encanto, vio a la pareja visitar Belice, Jamaica y las Bahamas. Estaba programado para conmemorar el jubileo de platino de la reina, sin embargo, fue sacudido por turbulencias. El futuro rey y la reina se vieron obligados a abandonar la primera parada de su gir por Belice ya que se encontraron con protestas por una disputa sobre los derechos de la tierra relacionada con el patrocinio del príncipe William de una organización benéfica de conservación. Mientras tanto, su visita a Jamaica estuvo marcada por el anuncio del primer ministro de Jamaica de que el país tiene la intención de convertirse en una república. En una reunión oficial con Katie William, el primer ministro del país, Andrew Holness, dijo, Estamos muy, muy felices de tenerlos y esperamos que hayan recibido una cálida bienvenida de la gente. Jamaica es un país muy libre y liberal y la gente es muy expresiva, y estoy seguro de que ayer habrán visto el espectro de expresiones en parte en referencia a las protestas que exigen reparaciones por la esclavitud que tuvieron lugar en la capital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.